Bueno, hoy es un día bien importante para un nuevo tiempo Caracas. Hemos venido trabajando desde hace varios meses en las comunidades, organizando a vecinos, luchadores sociales, y estamos incorporando hoy a la organización más de 200 dirigentes a lo largo y ancho del municipio Libertadores. Es bien fructífero ver que el trabajo que hemos venido realizando en las comunidades, el trabajo que hemos venido realizando de denuncia, de articular las soluciones de los vecinos con la diferente gente, o hacer la denuncia y hacerle seguimiento, nos da frutos importantes de que la gente sabe que uno lo está oyendo. Y eso es lo que quiere la gente, es estar cerca de uno para uno poder buscar la solución a su problema, porque la gente se cansó de que se burlaran y que no le dieran respuesta a su problema.